Hola chicos, bienvenidos a nuevo episodio de Call of Duty, Black Ops 3. Estamos con Rachel, que nos está contando. La esperanza, bajo la ocupación de la NRC. La N8 tenía ráfagas de 4, ¿cierto? Sí, tenía ráfagas de 4. Pues venga, estamos listos. Un día el acuerdo Winslow puede agradecérselo con el apoyo que se merece. Aquí ya estoy a mirar. ¿Tengo más dos bloqueos para hacer? Sí, puedo desbloquear más cosas, ¿no? Sí, bueno, aquí puedo desbloquear cosas, sí, bueno. Tampoco voy a darle mucho uso. Vale, tenemos ahora la siguiente misión, chicos. Es que es Castillo Arena, localiza al equipo de Taylor. Largo alcance. Vale, vamos a tirar a largo alcance. Pues a largo alcance vamos a tirar con la XR2, que aún todavía no he sacado todos los camuflajes, ¿no? Todavía me queda un camuflaje por ahí para sacarle. Valeo. Cuénteme lo que pasó exactamente cuando se conectó con Jhon. Vi cosas que no puedo explicar. Cosas que no debí ver. Mientras moría, estuve dentro de su mente. De sus recuerdos, sus pensamientos. Estaba asustada. No sabía lo que le sucedía. Vi a los sujetos de prueba humanos del proyecto confidencial en Singapur. Algo en su interior gritaba agonizante. Fue lo que provocó todo el desastre. Mató a muchísimas personas. Relájese. Respire. Estuvo enterrado años, pero el equipo de Taylor los despertó. Está dentro de ellos. Creo que los lleva a alguna parte. Siga conmigo. ¿A dónde va, Dave? Sigue buscando el bosque congelado. Sigue buscando el bosque congelado. Pero ya no sé si lo va a encontrar, ¿eh? ¿Han establecido una red temporal de defensas aéreas en la plataforma superior? Recibido, Kalil. Debemos eliminar los sistemas de defensas de la NRC. ¿Y Taylor? Cada cosa a su tiempo. ¿Y Taylor? ¿Esto? Cada cosa a su tiempo. Hay varios enemigos. Yo no estoy moviéndome, ¿eh? Rompan la formación y acaben... Me pone ahí para disparar, pero yo no me estoy moviéndome. Véjase a la plataforma. Nos encontraremos cuando hayamos terminado. Recibido. Tense prisa. No podemos perder otra vez a Taylor y Maretti. Ojo, 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 ojo. Vale. Vale, ahí está. Qué guapo esto, ¿eh? Vale, 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 vale. Vale, ahí está fijado. Buenas noches. Vale, vale, está guapo, está guapo esto, ¿eh? Sí, ahí lo veo. Vale, 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 vale. No se puede ir, no se puede ir, no se puede ir. Vale, 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 vale. Hemos tirado, hemos tirado. ¡Más! Vamos. Vale, un toquecito, un toquecito le hemos dado. Un segundo. Y un tercero. Vale, vale, vale. Buena limpieza aquí, ¿eh? ¿Más objetivos? Vale, 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 que ya estoy yo moviendo esto. Vale, tirador nato. Vale, que estamos en el modo... ...modo huetol. Vale, otro batido. Vale. Estos que mueran, estos que mueran. Este que caiga. Vamos, 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 vamos. No se escondáis, no se escondáis tanto. No se escondáis tanto. No se escondáis tanto. Vale, vamos a movernos a por el otro. Vale. Vale, 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 vale. Como está guapo el Vítol, ¿eh? Gracias por la ayuda. Comenzamos el asalto. Nos facilitaría las cosas que cortasen las comunicaciones de la LRT. Vale, algo tengo que hacer, ¿no? ¿Qué disparar? Yo creo que tenemos misiles ilimitados, así que... Mientras tenga misiles ilimitados... ¿Hay que aterrizar? Que feo, ¿no? Yo habría seguido aquí, ¿eh? ¿Me están disparando desde ahí? ¿Para qué me he bajado si me están disparando desde ahí? ¿Vale? He disparado creo uno desde arriba. Joder, me están disparando desde atrás, tío. Desde el aire. ¿Quién me dispara, tío? ¿Quién me dispara? ¿Quién me dispara? Vale, aquí no va a salir nadie más, ¿no? Pero bueno. ¿Dónde me meto? ¡Hostias! Aguanta. Aguanta mucho esta gente, ¿eh? Empiezan a aguantar mucho esta gente. Esto explota y me está moviendo la mira. Adiós. ¿Qué tengo que hacer? He cedo al panel. Eso está arriba. Vamos a encenderlo. Disparan. Creo que has perdido. Voy a tardar un rato. Cúbrame. Vienen más enemigos por la derecha. Sepárense. Que no nos rodeen. Que no nos rodeen, dice. Hombre, la llama clara. ¿Cómo nos van a rodear? ¿Cómo nos van a rodear, amiga? Por detrás. De momento yo creo que no están molestando mucho, ¿eh? Por aquí no hay nadie. Por aquí. Por aquí. Por aquí. No sé, pero no me gustan esos disparos. Venga, hasta luego. Venga, tú. Vale, vale. Vale. Uf, me están dando. Venga, tú. Fuera. Tú, 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 tú. Pero disparando es de todas partes. ¿Esto qué es? Que la sube. Uf. Vale. ¿No puedo cargarme este que me está disparando? Sí, puedo. Adiós. Me voy a molestar a otro. Venga. Uno menos. Más. Hay que agujar más. Aquí. Otro fuera. Tú. Venga, para que me dispares otra vez desde el aire. Y este está aquí, escondidito. Venga. A ver. Esto está muerto. Vosotros os voy a matar, pero creo que... No sirve de nada el combate, porque antes se mataba un montón y he llegado a tierra y estaba otra vez todos. A ti sí te tengo que destruir. Ese era el último. Buen trabajo. Vamos a eliminar la última estación de comunicaciones y luego buscamos a Taylor y Mareti. Adelante. ¿Dónde va este? ¿Dónde va este? ¿Dónde iba ese a salir? Estaba ya aquí intentando despegar. Pues venga, despega. 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 ¿Veis? Es que es lo que he dicho. Da igual los que mate, que después vas a bajar y te vas a encontrar los miembros. Tú cubres, pues tú cubres y yo subo por aquí. No veo nada. Digo. Vale, voy a abrir esto, a ver si viene ya King. Casi sí, aquí estoy esperando. Venga. Que lo he botado yo. Vamos hija. Te cubro. Ahora me ocupo yo. Cúbranme. ¿Qué coño está haciendo? Vuelva aquí. Muchos contactos por la derecha. Sí, ya, ya, ya. Ya estoy viendo ya esos múltiples contactos. No quiero saltar por los aires, pero voy a saltar, voy a saltar. ¿Quién me ha disparado? Me están disparando desde el... Es que no sé qué es eso. Desde la máquina voladora. Yo creo que sí, me estaban disparando desde el aire. Yo creo que no era ningún soldado de tierra. Pues... A ver cómo he cubierto eso. Aquí está donde he salido. Cúbranme, no, te voy a abrir el panel, ¿no? Mira, ahora ya hace lo que te dé la gana. Mira, que se esconda ese ahí detrás. Joder, no voy a ningún sitio, estoy aquí al lado. Otra vez me disparan desde arriba. Ah, es que mira todos los que hay arriba. No, no, no. Pues mira, pues será esta gente la que me dispararon antes. ¿Hay uno por aquí? Me había parecido hoy a ver un disparo desde esa zona. Sí. ¿Qué va a dónde? Vale. Pues no me vale que sea un casi, ¿eh? Acaba ya con eso, anda. Vámonos. Ni me paro, ni me paro a matar. A ver, si no encuentro a la gente que me va a matar, sí. Pero si no, ni me paro. Vale, 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 estamos ya, estamos ya. Mira, Rachel. Que te he limpiado todo ya. ¿Cuándo hay, hija? ¿Qué estás haciendo? Deja de cubrirte, que no hay nadie. Es tonta. Paso, me voy a donde tenga que ir. Hay que bajar aquí. Nadie... Nadie me ayuda. No, parece que no. Tampoco hay ninguno enemigo. Pues nada, aterrizar. Envío a las coordenadas de la última posición conocida de Taylor y Marendi. Buena suerte. Coordenadas de la última ubicación conocida, ¿eh? Vaya manera de nadar. A la agua. Escuche solo el sonido de mi voz. ¿Cómo? Imagínese... en un bosque congelado. Adiós. ¿Otra vez vamos a entrar en las paranoias? Siga conmigo. ¡Respire! ¿Por qué? ¿Por qué se han apagado mis sistemas? He comprobado su diagnóstico. Muestran los mismos síntomas que Hendrix. Como el equipo de Taylor, seguramente. ¿Síntomas de qué? Creo que la IA que ejecuta el proyecto confidencial ahora es orgánica. A través de su IND. Nació dentro de sujetos de prueba y ahora habita en todos ustedes. Lentamente les controla. Y lentamente les enloquece. ¿Lentamente? Cuestión de días. Quizá horas. Se trata de un sistema distribuido. Una... mente colmena. que crece con las experiencias de todos a los que infecta. Y los consume. Escúcheme. No sé cómo funciona. Ni qué quiere, pero... sigo siendo yo. Taylor. Lo cogeremos. Y si... con una pala en su cabeza es como debe acabar esto. Lo haré yo. Él no es el único. Cuando ocurra, haré lo que sea necesario. Encontraremos otra solución. Una solución ajena al ejército y a la CIA. Hay sitios a los que podemos ir en los que estaremos a salvo. Por favor, escúcheme. No se separe. Algo está bloqueando nuestra señal. Detectamos movimiento hacia su posición. Venga. Esto me da mala espina. Sí. A mí también. No se separe. Venga, no me separo. Prepare las armas. Ahora parece de repente, güey. ¡Hostias! ¡Pues vamos a intentar irnos! ¿Qué es tú? ¿Vienen también por otra entrada? Hay que salir, ¿qué hay? ¿Cómo aguantan? ¿Cómo aguantan, eh? Vamos a meternos al agua, pero... Esta gente viene por el agua. Sí. Sí. Ya todo queda ahí. Vamos, vamos, vamos. ¿Puedo elegir? Si puedo elegirme voy al vito Bueno, alcaza este Oh, yes Me gusta esto Venga, para tu casa Venga, quema, quema, que yo lo vea Lo he visto, lo he visto Dos menos de hecho Pues allá que vamos Fuera Va, va, va Buena limpieza, eh Buena limpieza, chavales Al carrer Vale, vale, vale Joder, nos están superando Pues yo estoy aquí Que no paro de matar, amigo Venga, ¿te gusta así? Sí, sí, hay unos cuantos Hay unos cuantos aquí Ya está, ya está Lleveremos un poquito ¿Cómo vamos a ver? ¿Qué? Ya está Espera Cuando la plataforma estaba operativa La sequía hizo que se convirtiese en objetivo de piratas Los protocolos de seguridad Partificaban y compartimentaban las principales zonas en caso de emergencia Eliminen a Kalil Hágalo ya Aún queda Mareti Esto no ha terminado ¿Cuál es su mejor ruta hasta su posición? Pues, los protocolos de seguridad acaban de levantar una vuelta blindada entre su posición y la de Mareti ¿Alguna sugerencia? Mucho solo aquí, eh Recibido, nos unimos a ellos Ah, pero me tengo que unir aterrizando Yo estoy comodísimo aquí, eh Ah, no No va a colar, no va a colar Hostias Defiende Vamos No viene más, no viene más ¿Qué me abunda? Bueno, me abunda automáticamente allí porque hay uno escondido, pero... Vale Le he dado a ese Vale, estamos haciendo buena limpieza, eh Buena limpieza Que no sé por qué no se hace desde el Beetle A ver, desde el punto de vista del juego, vale Entiendo que, bueno, es un shooter, tendrá que ponerle tan mal atar, ¿no? Pero... Desde el punto de vista de la historia, ¿por qué no sigo en el Beetle? ¿No tendría más sentido? A ver Eso es uno, sí, 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 eso es uno allá al fondo Y ni idea que le he dado en la cabeza Como ese Vale Ah, tengo que avanzar Estoy avanzando por aquí arriba, voy sin coberturas y sin nada, eh Hola Vale Hola Una puerta reforzada, ¿no podemos reventarla con el azacotes? Hola Ostras Pensaba que se había quedado pillado Hola No, no, ok No es que ha entrado aquí en cinemática y... Ojo, Hendrix, ¿qué pasa? Hola, buenas Maretty escapa por la parte trasera, que no se vaya ¿Qué ha salido? ¿Dónde va a esconderse este, dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Hay una arriba? Me había parecido ver una arriba. O por lo menos ver disparos que llegaban desde arriba. ¿Por aquí? Venga, venga, va rápido. A mí no me voy a ir puesto temporizador, pero venga. Vamos rápido. Uf. Uf. Me quedo tocado ahí, eh. ¿Lo está diciendo a mí? Uuuh. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué coño le pasa? Este no es usted, Hendrix. Tiene algo dentro de su mente, desde que conectó con Día. Es lo mismo que tiene Taylor en su interior. Ha perdido la perspectiva de la misión de Taylor. Taylor sacó a la luz una conspiración que deja en muy mal lugar a la CIA y al acuerdo Winslow. Por eso es un objetivo. No. Kane ha estado controlando nuestros diagnósticos. ¿Kane? Sí, es la que ha manipulado todo desde el principio. ¡Es de la puta CIA! ¡Ya vale, Hendrix! ¿Cómo? ¿No me cree? Oh, se está encariñando de ella. ¿Se comprarán una bonita casa en el campo y formarán la familia perfecta? ¡Ya le dije que no se fiase! ¡Le come la cabeza! ¡Me taladra la cabeza! ¡Y lo que está pasando en su cabeza, ¿qué es? ¡Hostias! Que nos ha puesto un puntero en el pecho. ¡Cuidado! Y te trae el primer generador. ¿Y si esto había un francotirador? Bueno, parece evidente que sí, que había un francotirador. Vale, Maretti es el que... Es el francotirador seguro y no vamos a poder atacarle. ¡Me dispara! ¡Que me dispara! ¡Que está esto aquí arriba! Vale, no podemos avanzar, ¿eh? Vale. De hecho, no podemos ni debemos, porque teníamos que hacer esto. No me preocupes lo que hace hecha en la autoridad. Bueno, si me conoces, puede fiarse de mí. Será mejor que no te la cabeza. Quizás sea la carga. No importa. Por favor. ¡Que me van a mandar! ¡De ajustos con usted! ¡Viene mi palabra! La verdad es que no se les ve nada a los enemigos de ese aquí, ¿eh? Una bala en la cabeza y le garantizo que me da a su hacedor. Vamos a tirar una granadita, porque está la cosa interesante, ¿eh? ¡Que mueras! ¿Vale? ¿Pero qué le hagan esto? ¡Eso es! Hay que tirar la puerta abajo. Pero antes me cargo a ese, que está pesadido. ¿Por qué no ha disparado? ¡No! ¡Oh! 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 Lo mató. Como a un animal. Llevamos años haciendo trabajos sucios. Pero no me diga que esto le parece bien. Mareethi era uno de los nuestros, igual que joliquetía. Así que vamos a hacer limpieza y matar ahora a Taylor Si tanto quiere que ayudemos a la CIA a guardar sus secretos Quizá deba disparar a Kane en la cabeza ahora mismo Escúcheme El único motivo por el que no está en un calabozo del ejército egipcio Es porque nadie va a venir a ayudarnos Estamos solos Es todo lo que tengo Además Somos amigos ¡Salga de ahí ahora mismo! ¡Viene una lluvia de misiles! ¡No hace falta repetirlo! ¡Vamos, Hendrix! ¡Vamos! Pues sí, Hendrix Solo queda Taylor Sí, sí Vamos a ir a por Taylor No queda otra Aunque hemos visto que no ha sido culpa suya al 100% Pero Parece que es la única solución que queda Hasta luego ¡Venga! ¡El hangar está por aquí! ¡Venga! ¡Todo aquí está listo! Bueno, ha salido perfecto Bueno, ha salido perfecto Tampoco me queda mucho Pero sí que Sí que queda algo Alguna cosita No sé si un par de misiones quedan todavía ¿Habremos subido a nivel 20? Sí, yo creo que sí Porque más o menos con la experiencia que estábamos recibiendo por cada uno Hemos tenido que subir General Pretoriano Bueno, bueno, has obtenido el rango de General Pretoriano Se trata del rango más alto que puedes conseguir También has desbloqueado cibernética multinúcleo Que permite mantener núcleos cibernéticos en la red de selección de aptitudes Cuando selecciones normalmente los tres núcleos cibernéticos se equiparán automáticamente Vale Tenemos ahora Bueno, pues eso que habéis leído Podemos utilizar los tres núcleos Entiendo que Cuando dice que puedes utilizar los tres Entiendo yo que Se refiere a que puedes utilizarlos durante la partida Durante una misión Entiendo yo, eh No me ha habido mucho caso Pero yo diría que va por ahí la cosa Eh, vale Cauflaje para XR2 No sé si es el último cauflaje Puede ser que sea el último cauflaje A ver, ¿se va a poner a contarnos mucho de esto? Sí, se van a poner a contarnos texto Pues entonces lo dejo aquí Y en el siguiente episodio le echamos un ojo a ese cauflaje Lo vemos, que creo que no lo he visto nunca Eh, el de Cauflaje más alto de la campaña Y vemos también como funcionan todos los núcleos Y bueno, vemos ya por supuesto Pues lo que queda de la historia Que creo que son un par de misiones Chicos Nos vemos en la próxima Adiós Chau 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 Chau